La política es mala, entonces no se metan en ella. Como dijo un famoso político, jóvenes no se metan en política, es mala, déjenmela a mí. Entonces lo que tenemos es un paradigma. La política es mala, por lo tanto ustedes no se metan. Bueno, ¿qué tal si cambiamos la política? ¿Qué tal si los jóvenes entran en política y en lugar de que sea política, sea algo malo, lo convertimos en algo bueno? Bueno, ese debería ser el paradigma, no este. Este no es tan grave. La gente es pobre porque es perezosa. Eso es algo, yo lo he escuchado. Me decía alguien, una persona que quiero mucho, no lo voy a mencionar, pero me decía alguien, una vez estábamos leyendo el periódico, eso que se hacen llamar periódicos aquí, y decía, traen nicaragüenses y hondureños a cortar café. Nicaragüenses y hondureños. Entonces la persona que estaba leyendo la noticia, amigo, qué barbaridad, qué perezoso los salvadoreños. Tienen que traer nicaragüenses y hondureños a cortar café, porque los salvadoreños no quieren trabajar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no vas a cortarlo vos? No tenés trabajo. Te pagarían 95 dólares al mes, libres, por trabajar de sol a sol. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ellos tampoco. Es que el problema no es que sea perezoso. De todos modos, aunque trabaje con 95 dólares, no va a salir de la pobreza, o sí. Entonces, la gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre y trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre y hay gente rica, pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.